neoliberal al quebrar el sistema financiero internacional, al quebran los bancos que manejan los recursos de miles y millones de ciudadanos. Todo eso de una u otra forma viene a afectar a nuestra economía, débiles que estamos tratando de enfrentarla para poder combatir la pobreza. Gracias a Dios tenemos países que han logrado avanzar y desarrollarse y poner su desarrollo, su tecnología, su conocimiento, su experiencia, su trabajo al servicio de las demás naciones, de los demás países y sobre todo al servicio de los pueblos, de los más necesitados y sobre todo de los campesinos y en este caso al servicio de los campesinos nicaragüenses como la hermana República de China, Taiwán, que ha venido teniendo una cooperación solidaria con Nicaragua desde hace ya muchos años. Y cuando decimos una cooperación solidaria con Nicaragua, con su pueblo, con las familias más pobres, precisamente porque ha estado trabajando en temas muy sentidos y de mucha necesidad para los nicaragüenses y para el sector agropecuario en manera particular. Como es el tema de cómo mejoramos nuestros niveles tecnológicos tan necesarios para elevar los niveles de productividad. Sin mejoramiento de la tecnología no es posible hacer mejor uso y sacarle todo el provecho que estos suelos tienen. Sin tecnología no podemos trabajar en cómo poder conservar de mejor manera nuestros suelos. Sin tecnología no podemos enfrentar los problemas de hambre y de pobreza que tiene nuestro pueblo y nuestra región centroamericana. Sin tecnología no podemos aspirar a poder crecer en las exportaciones de productos agropecuarios a los mercados internacionales. Sin la tecnología no podemos aspirar a que mejoren nuestros ingresos de nuestras familias campesinas y poder enfrentarlos.